Oye mami Tu no creiste Que el amor existe Tu juego le apostaste Lástima Porque perdiste El amor existe Ahora que es muy tarde sabes que ya lo perdiste El amor existe Yo te di perdido pero nunca lo quisiste Y el amor existe Pero de quien la te sola hiciste Este amor no lo quisiste Te creí tu me mentiste Yo también tu no creiste Es por eso que te fuiste De mi lado a buscar una aventura Mi corazón lo tiraste a la basura Quien me manda a creer en tu dulzura Me atrapaste con tu hermosura Tu corazón siempre fue de roca dura Pa' tu locura ya no existe cura Te gustaba andar en las alturas Y una caída daño tu armadura Tu no crees en el amor Despreciaste mi calor Y el sentimiento más sincero que mi alma Te ofreció Preferiste disfrutar de lo superficial Lo que el mundo ofrece Cosa material Nunca me llegó a tu vida algo tan especial Tu oportunidad no supiste valorar A mi me toca reír A ti te toca llorar Alguien te supo engañar Alguien me supo amar Yo encontré felicidad Tu encontraste la verdad Que el amor existe Pero no en tu realidad Lo que un día tuviste Nunca más volverá El amor existe A ti no regresará El amor existe Ahora que es muy tarde Sabes que ya lo perdiste El amor existe Yo te di el río Pero nunca lo quisiste El amor existe Pero te quedaste sola y triste Te quedaste sola y triste Pero porque tu quisiste Todo lo tuviste Malagradecida Te gustó la mala vida Ya que te aburriste Quieres regresar conmigo Pero ahí está el detalle Todo lo que digas La verdad a mi me vale Yes Y es mejor que no regreses No lo pienses ya dos veces Así es que dale por tu lado Sabes que el pasado Ya lo dejé olvidado Y no me vengas Con tus lágrimas Pidiendo más Queriendo más Deseando más Que yo no te creo nada Quisiste jugar Pero falló Quisiste apostar Pero gané yo Si te pillan y me acuerdo Del tiempo ha borrado tu recuerdo Ahora tengo un nuevo amor Que me da de estos calores Y perdíme nada a cambio Quien más Y a Tony MC En combinación con Moli Pérez Los que le cantan las verdades A todas las mujeres Que dejan lo que quieren Por buscar otros placeres Las que están arrepentidas Porque extrañan a sus nenes El amor existe Ahora que es muy tarde Sabes que ya lo perdiste El amor existe El amor existe Yo te vi el mío Pero nunca lo quisiste El amor existe Pero te quedaste sola y triste